Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos? Este es Trooper y el día de hoy les traigo esta revisión de Sideburn de Transformers, Robots in Disguise o Nueva Generación. Esta es una de las figuras que más me ha gustado, digo, no he todavía tenido más, solamente tengo a los tres hermanos de este cuate, bueno, a los otros dos hermanos de este cuate y pues ya saben, estas figuras de Reed están muy bien. Cromo en los rines, cromo aquí en el motor de dos colores, cromo de color y cromo blanco. Y pues ahí están los detalles, aquí atrás podemos ver sus luces y estas luces no son pintadas, trae plástico por dentro, así como este, ¿no? Y tiene, son unas bellezas. Por acá también trae sus detalles de pintura metálicos. Y algo que me, de lo que me enteré, pues saben ustedes que soy prácticamente nuevo en esta línea, es que este trae el símbolo de Viper, que no siempre está presente en las figuras de este Sideburn. Y pues creo que soy uno de los afortunados que sí lo tiene. Bueno, este, vamos a, vamos a compararlo con, pues, este que lo tengo aquí a la mano. Este, a Knockout de Transformers Prime. Y pues ahí vemos que es un poco más grande. Aunque, pues, este claramente es pequeño, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos la comparación. Tenemos aquí su símbolo Autobot, este, pintado. Los detalles de flamas y, como pueden darse cuenta, la, la pintura brilla majestuosamente. Bueno, vamos a transformarlo, ¿no? Es un poco complicado hasta donde me encontré un, por ahí un artículo de las figuras más difíciles de transformar. Y creo que sí, este, tiene mucho, mucho chiste, eh, para poder hacerlo, ¿no? Pero, eh, pues ya agarrándole un poquito la práctica no es tan difícil. Vamos a levantar aquí esto. Nada más es cosa de paciencia. Y pues, este, no me quiero tampoco ver tonto aquí transformándolo. Pero, eh, sí, tiene, este, eh, como saben, es, como es un, este, una transformación. O bueno, el cuerpo del robot es asimétrico. Pues tiende mucho a, a jugar con los espacios. Y créanme que sí, este, la primera vez que lo quise transformar, wow. Eh, fue todo a una proeza. Pero finalmente logré transformarlo. Y, eh, como se pueden dar cuenta aquí, este, este, este es, esta es una pieza que tiene bastante truco porque, eh, como se dan cuenta, eh, esta llanta pues tiene que entrar y quedar aquí en el pecho. Por la parte de adentro. Y al mismo tiempo que, que hacemos esa transformación, pues tenemos que sacar el brazo. Y, pues, ahí está el truco, ¿no? Este, bueno, vamos a sacar aquí el brazo. Vamos a moverlo un poco. Ahí así. Y, pues, también esta defensa queda aquí volando. Y, hasta cierto punto hasta estorban las piezas, ¿no? Voy a cortarle, de repente voy a cortar el video si veo que se me tardo mucho, eh. Este es así adentro. No, sí. No, sí. Qué relajo fue eso, eh. ¿Lo vieron? Pues, yo no. No, pero finalmente salió, es, ah, wow. Y es este, yo creo que es un, eh, esto haber puesto la llanta aquí adentro, créanme que, que es algo muy creativo por parte de los diseñadores que hicieron. Este, ah, ya se le salió la pierna. De los diseñadores que lo, que lo hicieron, ¿no? Bueno, eh, pero bueno, ahora falta el otro brazo que, el otro brazo está unido totalmente al techo. Y, pues, ahí vemos que esta pieza debería girar. Debería ser hacia adelante. Eh, esta pieza de aquí debería quedar aquí abajo. Ah, 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 y la única manera de hacerlo es, pues, girando este. Y se me hace que aquí ya estoy mal transformándolo, porque hizo presión sobre la pierna. Pero bueno, él no lo, a fin de cuentas logré ponerlo donde debe ir, ¿no? Este, aquí volvamos a girar. Si se dan cuenta hay muchos giros y giros y giros y giros. Pero, pues, finalmente queda, ¿no? Eh, bueno, vamos a acomodar aquí el hombro. El techo se queda aquí. Estos, estos de aquí, eh, hay que girarlos. Supone que van hacia arriba, así, más o menos. Eh, y luego las piernas, pues, se estiran a las de acá. Eh, y ahí queda. Ahí quedó ya. Ahora, algo que me gustó. Algo que me ha gustado de estas figuras, yo creo que es, eh, lo, la mismo que son asimétricas. Tienen, este, pues, esos detalles, ¿no? Que las hacen, pues, yo creo que no todas las, las, los transformers asimétricas, con forma asimétrica me gustan. Y creo que no soy el único. Pero, pues, ahí queda, ¿no? Eh, el material, los materiales con el que está hecho, eh, tienden mucho a, a, a perder este volumen y empiezan a resbalarse. Eh, es un plástico, pues, que no había, yo he visto en otros, en otros, en otras figuras, perdón. Y, pues, les puse su debida aplicación de esmalte. Y no, 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 no me funcionó. Eh, pero, pues, yo creo que es por el mismo tipo de plástico, ¿no? Este, y queda un poquito mejor de lo que estaba antes de flojo. Este, pero aún así, aún así queda un poquito, este, flojo. Perdón, flojas las articulaciones. Eh, bueno, ahí está. Antes de que se caiga, ya se está cayendo. Y, pues, aquí tengo que estar jugando un poquito con las, con las rodillas y las piernas para que no se vaya hacia atrás. Eh, bueno, eh, voy a estarlo sosteniendo mientras, este, lo explico. Bueno, sigo hablando. Eh, pues, ahí lo tienen. Eh, ya vieron que, pues, son piezas como que por ningún lado. Eh, estas de acá atrás, pues, están sostenidas con, con estas barras, este, eh, azules. Y, pues, vienen un ball joint, pues, se pueden poner así, parecieran como alas, ¿no? Pero, pues, en realidad solo están sosteniendo ahí el armatoste para que no se caigan, ¿no? Eh, al ser un shell former, como muchos los llamamos, este, pues, deja expuesto a un, el, al robot de esta manera. Eh, articulaciones, eh, pues, los brazos vienen ball joint, giran completamente. Eh, de aquí, pues, también el antebrazo puede girar bastante. Tiene su codo, eh, del otro lado igual, también viene un ball joint. También puede girar y el codo, pues, pueden ver que tiene, este, por las transformaciones, pues, pueden doblar todo el brazo totalmente, ¿no? Eh, las piernas, pues, las puede subir con bastante, este, este, eh, elasticidad. Puede girar los, eh, aquí las piernas bastante. O, los, los pies también vienen ball joints. Eh, y ya, eso, como que se empiezan a aflojar, ¿no? Las articulaciones ahorita del, del poco esmalte que tenían. Eh, eh, el, aquí está el, el techo también unido con un ball joint. Y, pues, se puede, este, hacer hacia los lados un poquito. Ahí podemos ver el símbolo, este, Autobot. Que carece de detalle, pero, este, es prácticamente así como luego se llegaba a ver en el, en la caricatura, ¿no? Así con poco detalle cuando estaban de lejos. Y me parece que, pues, es buen detalle que se ve así, ¿no? Eh, la cara. Vamos a ver en la, la cara. Podemos ver ahí, este, que trae un, un ojo como un visor, como un, este, Saiyajin. Y me gusta porque es un plástico traslúcido y atrás de ese plástico se ve el ojo. Eh, es un, pues, detalle que, ya, este, solamente que sea un Masterpiece o, o Voyagers, luego, de estos, eh, tiempos, eh, lo tengan, ¿no? Pero ya figuras, este, con este nivel de detalle, pues, yo creo que no las vamos a ver mucho, mucho tiempo. Eh, trae su, eh, su pistola que, pues, se pueden dar cuenta que está cromada. Y, y, este, también trae este aditamento a las de acá. Que es una, y a ver si no se cae, y seguro se va a caer. Este, y trae acá su, su misil, que está bastante largo, por cierto. Y, este, pues, todavía dispara. Eh, jejeje, se cebó. Ahí está, todavía dispara y bastante fuerte. Eh, pues, ahí lo vimos, amigos y amigas. Este, de repente, como que, solo es una, un masacote de, de piezas por ningún lado. Pero, digo, a lo mejor, este, la cámara no les deja ver, o apreciar la belleza de esta figura. Ahí está, miren, muy bonito. Vamos a poner un poquito más para atrás. Ahí está. Y yo me quedo encantado con estas piezas. Este, espero hacerme de más. Y, eh, pues, hacer más grande la colección. De, de Reed. Bueno, pues, es todo por el momento. Yo soy Trooper. Este es, este es Sideburn de Transformers Robots in Disguise. O nueva generación. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. Chau. 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 Chau.